Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías. En esta ocasión platicaremos de cosas en que se gasta un mexicano su aguinaldo. Acompáñame. Una de las principales cosas en que los mexicanos se gastan su aguinaldo inútilmente es en salir de fiesta y beber como si fuera el último día de su vida. Esto hace que al final solo estén llorando por no tener dinero y claro cargar una tremenda cruda. Algunos hombres y mujeres son amantes de visitar lugares donde la gente baila semidesnuda. Table dance creo que les llaman y este es un lugar que mágicamente su aguinaldo desaparece prácticamente en una sola noche. Escuchaste bien, en una sola noche. Difícil de creer ¿verdad? Para continuar con el conteo tenemos a los que son aficionados a las apuestas, visitar casinos o vicios que tienen que ver con la suerte, ya que en muchas de las ocasiones los mexicanos han perdido todo su aguinaldo en este tipo de lugares debido a que no se miden en su adicción al juego. Otra de las cosas es que los mexicanos gastan su aguinaldo es en el afán de querer tener el cuerpo perfecto. Hasta hacen hasta lo imposible por cumplir este objetivo y deciden comprar fajas, productos para adelgazar o incluso pagar la anualidad en el gimnasio y que ya todos sabemos que por flojera no llegarán a la meta. Y sin duda el gasto más inútil e ingenuo de cualquier mexicano es caer en las famosas ofertas navideñas que de ofertas no tienen nada ya que solo nos engañan al inflar los precios pero por el hecho de leer oferta ya queremos derrochar nuestro dinero en algo que según nosotros estamos ahorrando y que quizá no ocupemos. Si tú eres un mexicano promedio o un mexicano tradicional de seguro más de alguna de esas cosas le atinamos y si no déjanos tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías.